Música Haciendo el vivejo, comienza por fin el infame festejo Alguacil y yo, salen al paso Abarcando un paquete, viene el payaso Ríen la zorra, bandilla vaineta Un crucifijo contra sus tetos Nacios recuerdos, vieja carroña El viejo Matías, salen las ondas Tono panchado, voz de marica Se le revuelven a uno las tripas Sangre y arena, pena y vergüenza Arme cortado el color de las bestias Todo el sangre, vete en el hierro Las alimonyos de campañolos Sangre y arena, pena y vergüenza Arme cortado el color de las bestias Flota la sangre, vete en el hierro Las alimonyos de campañolos Sangre y arena, pena y vergüenza Arme cortado el color de las bestias Flota la sangre, vete en el hierro Las alimonyos de campañolos Arme cortado el color de las bestias Parque de las bestias Abrolar la sangre, vete en el hierro En風igü Cutente En tunnel, lo category, va a la sangre Arme cortado el orden Arme cortado el cited ¿Vete en el hierro Esperson Island, vete en eluconys de la senina